Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Angular. Soy Alberto Picazo y en esta ocasión vamos a ir viendo cosas un poquito más complejas y vamos a ver cómo desde un componente podemos pasar parámetros a otro componente. Este vídeo va a ser prácticamente teórico con un pequeño ejemplo porque es en el siguiente vídeo donde vamos a hacer algo un poquito más rebuscado y donde podéis ver ya para qué podemos utilizar todo esto. Tenemos aquí en componentes, con lo que vamos a poner. Ya descubrí cómo darle zoom a esto. Más vale tarde que nunca. Y vamos a crear. De momento vemos que en componentes tenemos el header, tenemos el blog, tenemos el home. Y por ejemplo, creo que no hemos llegado a ver en el home component, en el HTML, vale, tenemos un formulario, vale, que es donde vimos el ng-for y el ng-diff. Entonces, vamos a crearnos otro componente que sin más, pasándole un nombre, nos lo pinte, vale, sin más. Vale, entonces, vamos a crear aquí un nuevo componente, ya sabéis, ng-g de generate, c de component, y ahora la ruta, components, y vamos a llamarle por ejemplo, textbox. Bueno, voy a ponerle otra forma, text, así, sin más, para, no sé si habrá alguna palabra reservada, perdonad mi incultura con esto. Components está bien escrito, para que no me lo... Y ya me ha creado, como podéis ver aquí, text, aquí está, vale. Y ya sabéis, el spec, este, me lo cargo porque tiene que ver con los text, y de momento no vamos a hacer nada de text. Vale, ya tenemos aquí nuestro text component, y como podéis ver, el selector de entrada va a ser apptest, esta es la template, el HTML, y poco más. Entonces, ahora, ¿cómo podemos decirle a este componente que vamos a recibir parámetros de entrada? Vale, pues, primero, dentro de los import, vamos a importar un input, la librería input, vale. Esto es para poder crear inputs. Y el segundo paso va a ser que vamos a poner arroba input, abrimos y cerramos, y ahora ponemos el nombre que queramos de la variable que va a recibir, con lo que, por ejemplo, vamos a pasar el nombre, vale. Y el nombre va a ser un string. Ya digo que no quiero complicarlo mucho, solamente quiero que entendáis cómo funciona, vale. Entonces, ahora, este componente va a recibir un input que es el nombre que queremos pintar, vale. Y dentro de este HTML, vale, pues simplemente vamos a pintar el nombre. Si lo escribo bien, mejor. Y salvamos aquí, y salvamos aquí. Ahora bien, este es el selector de entrada de este componente, vale. Con lo que nos vamos a venir a nuestro home en el HTML, y, por ejemplo, aquí, vamos a crear, vamos a copiar aquí simplemente. Este, fuera. Esto fuera. Y lo que vamos a hacer es este test component, este era el app text. Voy a copiarme para que no se me vaya. Y voy a hacer app text, vale, para pintar este component, vale. Y aquí le voy a pasar el nombre del parámetro que habíamos puesto aquí, que en este caso es nombre, vale. Ponemos entre corchetes nombre, igual, y aquí ponemos, por ejemplo, Pedro. Pedro is not defined. Vale, sé lo que pasa. Aquí le estoy pasando a Pedro, y él puede entender que Pedro es el nombre de una variable, con lo que dentro de las comillas dobles pondríamos comillas simples. Para que reconozca que le estoy pasando un string, porque es eso lo que quiere mi input, quiere un string, vale. Con lo que salvamos aquí, vale. Y ahora hacemos un ng-sert-o para levantar nuestra aplicación. Vale, y ahora tendría que salir dentro del home component, vale, que está en uso por una aplicación. Espero que voy a resetear. Vale, le he vuelto a dar. Y nada, está levantando mi server. Y en el momento que esté levantado, como podemos ver, aquí. ¿Veis? Pedro. Si yo ahora aquí, dentro de este componente, en vez de pasarle Pedro, le paso Lucas y salvo. Ha cargado Lucas, vale. Y hemos visto que desde este componente, desde el home component, estamos pasándole a otro componente que simplemente pinta el nombre que le pasamos por aquí. Hasta ahora nos vale para el ejemplo que quiero hacer. Y se le puede pasar el nombre, vale. Se pueden poner tantos como queráis. Quiero decir, yo ahora pongo aquí input-edad, que es un number. Y un input-email, que es un string. Para que veáis que se puede, vale. Y ahora, en el home component, yo pondría el nombre Lucas. Edad. Aquí sí que pondría, por ejemplo, 24, porque es un number. Y email. Email. Pues aquí otra vez, entre comillas simples, pondría aaa.com. Salvaríamos. Y aquí en el text component, vale. Ya tendríamos aquí esta variable. Cuando cargue el flujo, le pasaría por parámetros. Con lo que únicamente me tendría que ir al HTML para poner nombre. Vamos a ponerlo por separado para que tenga sus p. Aquí sería edad. Y aquí sería email. Email. Vale. Si salvamos y vamos para acá, tenemos Lucas 24. ¿Vale? Con lo que podemos ir encadenando, pasándole parámetros. Esto lo podemos meter en un formulario, que es lo siguiente que quiero hacer. Voy a hacer un ejemplo más complejo. Meter un data picker en el formulario, ¿vale? Y entonces hacerlo como componente, ¿vale? Para poder utilizar ese data picker en cualquier parte de nuestra web. Y coger el valor y pasarlo en el post del formulario. Pero eso es en el siguiente ejemplo. Pero quería que entendierais de una forma más simple cómo hacer este ejemplo. Pues nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Recordad, por favor, si no estáis suscritos al canal, suscribiros. Si os ha gustado el vídeo, darle a like. Si no os ha gustado, por supuesto, darle a dislike. Y si tenéis alguna duda de cualquier cosa, ya sabéis mi correo, ya sabéis mi Twitter, ya sabéis, sobre todo también la caja de comentarios, que es por donde más soleís preguntarme dudas. Y cualquier método es válido para poder ayudaros. Pues ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chau.